¡Ay, padecer en el amor! Ya te dejé una vez y no sé para qué vas a volver No quiero verte más, déjame que me quede como estoy Salta de ayer, ya te me vas Siento que al recordar mi viejo casero lloré en mi voz Alma de mi ciudad, quédate en el recuerdo como está Salta de ayer, yo soy, cortido y sentido Llevo en mi corazón el abrazo caliente del ayer Cuando quiero llorar, lo apago en una zamba al recordar Te llamarán mis sueños cuando me encuentre lejos Como el final de un cuento me verás reír al despedirte Yo volveré cantando entre tus alegrías Los días son recuerdos que también se van como la vida Amor, nunca me olvides No puedo decirte adiós Amor, tanta distancia Nos separará nuestra pasión Te le cita la manga mota, tus ropitas están rotas Por las costas del salado, tus pasos van extraviados No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás Un consuelo a tu dolor, en el baile buscarás Por esos campos de Dios te lleva tu corazón Sin saber que tu danza es tan solo una ilusión Con un bombo sonador y un violín sentimental Y un cieguito al encordado el baile va a comenzar Y así te verán bailando loca en cada amanecer Como metida la danza muy adentro de tu ser Adentro Si la vida es un momento así como llega a pasar Como el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo Le pone trino al silencio y a la piedra la hace agua Si el otoño es un lamento llorando flores dormidas Y las hojas son heridas que se le escapan al viento Para que se le janía pudiendo ser un encuentro Si la luna es un espejo donde la noche se mira Como si fuera un fantasma clamando por ser el día Déjame encender el sueño de tu propia fantasía Saca tu sombra de adentro ponele grillos al alma Tápame con los colores de tu sombra enamorada Que la vida sin amor es como un eco en la nada Para que quiero vivir con el corazón desecho Para que quiero la vida después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón Vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío préstalo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu cariño esperaba ¿Por qué jugaste conmigo prendas y te idolatraba? Ya del mundo olvidé Desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste prendas es mi hermosa verdura Adentro En cuanto te vi pasar por mi lado Feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor Tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Eres para mí La luz que del cielo Da vida y calor A todo lo bello Eres como un sol Con su destello Deja que tu luz Me cure la herida Que mi corazón La lleva prendida Que el sol de tu amor Salve mi vida Si pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carretero Es cuna de mi recuerdo De amores y de nostalgias Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta El que siembra cosecha Es una verdad de la vida Debe el hombre a la tierra Sembrarle paz y alegría Y alimentar palomas De la amistad De la amistad más sentida Si sus manos Le ofrecen al surco Amor y semilla Le dará una esperanza De amanecer y alegrías Habrá pan en su mesa Y ganas de un nuevo día Cuando el corazón late Buscando el amor eterno Es el tiempo que siembra Su fruto puro y más tierno Tata diosa de darle Quien alimente su sueño Ojalá que pudiera El hombre con su presencia Ser amor, flor y fruto De tu arramando a su siembra Para que los que vengan No sufran por su existencia El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla De tu vida Me dio amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena Fiel chaqueña Mi vergel Al llamar el corcel Es el potro de tu corazón Sin frenar En su pasión Se fue al campo verde Del amor Al mirar el manjar Es la fuente De tu corazón Fue la miel De los dos Que enduchó Nuestra vida De amor Que tiene la chacarera Que tiene que hace alegrar A los viejos zapatear A los mudos La tralalean Y los sordos Se babean Cuando la sienten tocar Es tristeza Es alegría Es una danza Es canción Es alma de una región Que evoca la raza mía Ella es rara melodía Nacida del corazón Su cuna fue un humilde rancho Y un bombo la bautizó Un paisano la cantó Con versos improvisados Salabina reclamado Diciendo que allá nació Ella nació como yo En los pagos del Mistol Donde quema mucho el sol Se pita cigarro en chala Donde se cantan vidalas Y el ser criollo Es un honor Chacarera, chacarera Melodía montará Sos arrullo de torcabra Amido de tigra y puma Sos más criolla que ninguna Y aquí te quiero cantar Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día floje Deje que eso es lo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el Crespi Los años y la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria apartar Y hacer que te eche al olvido Ay, mis Santiago queridos Añoro tú que brachar Mañana cuando yo muera Si alguien se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir Si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria La doble que canto aquí Santiago y yo soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río dulce Siempre alguien me espera Tomando un traguito y vino Golpeando dos cajas viejas Y daleros se preparan Cantando en las cejas Replícale fuerte al bombo Que el violín está llorando Salamanca de Loreto Siempre ando añorando A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Chacarera comienzo a cantar Cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro que sí fue Dentro de mi rancho colgado un orcón Tengo un violín, tengo un violín Es del gran robo y también de mis tos Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico, mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado Uno mejor, uno mejor Con la chacarera comienzo a cantar Cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro que sí fue Adentro Deje en mi tierra la cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada sombra que pasa Y guitarra llena de heridas Y un llanto dentro del pecho Me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte Lo mucho que te he añorado Segunda Adentro Pa'l otro lado de la banda Está el Santiago Pa'l otro lado de la banda Está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando La 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 lai la lai la 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 lai la lai la 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 lai la lai la lai la la Jugueteando en las arenas Se ve un changuito La la lai la lai la lai la 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 lai la lai la 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 lai la la lai la la Voy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Adentro Caballo que no ganó Pa'l derecho al pisadero Y al que lo topa la muerte Va derechito al infierno Andar solo y galopando Como quien se va perdiendo Con el alma dolorida Caminito de los cerros Andar solo y galopando Como quien se va nomás Las lágrimas bajo el poncho Porque no es de hombre el llorar Mi caballito querido Esta te pido nomás Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar Entra Mi abuelo tenía un violín Carnavalero Cuando se ponía a tocar Por esos tiempos Tu volvés a la banquero Tu volvés a la banquero